En el mes de marzo conmemoramos, nos celebramos, hemos preparado una agenda de actividades de lo que han hecho las mujeres a lo largo de la historia para alcanzar, proteger y garantizar sus derechos. El Ranking QS by Subject 2021 destaca a la universidad en el área Social Sciences and Management, ubicándonos en la posición 346 a nivel mundial. Además, nos reconoce dentro de las cinco primeras universidades de Colombia en áreas como Economía y Econometría, Ciencias Políticas y Estudios Internacionales, Derecho y Medicina. Esto nos demuestra que somos una universidad humanista, al servicio del bien común y con propósito. Ahora los estudiantes contamos con Zoom Pro, donde tenemos reuniones sin límite de tiempo y hasta 300 personas, sección de encuestas, capacidad de grabar en la nube, compartir las grabaciones y muchos más beneficios. Recuerda que solo debes cerrar sesión y volver a ingresar con tu pasaporte virtual para activarlo. Toda la comunidad rosarista podremos disfrutar de un certificado totalmente gratis con Coursera, la plataforma líder en el mundo de cursos cortos en línea. Redime tu licencia y conoce la oferta de las mejores universidades y empresas del mundo. ¿Cuál será la próxima sede que visitarán nuestras letras U Rosario? Muchos rosaristas ya tienen su foto de regreso más pro, progresivo, responsable y organizado. Anímate a visitarnos con todas las medidas y protocolos de bioseguridad y tómate una foto que hará parte de la historia.